La policía juega un rol fundamental durante el desarrollo de la fiesta. Vamos a escuchar su testimonio. ¿Su nombre? Bueno, soy el sargento primero, Jesús Chiri. Soy el subdirector del comando regional de Lallagua, que queda aquí a tres horas, a cuatro horas de viaje. Entonces venimos para resguardar de alguna manera el tradicional Tinku de Bolivia, capital del Tinku y de Macha. Entonces la misión es resguardar, conservar la vida de cada uno de los asistentes, de ellos que se reúnen en esta región. Y es bastante difícil, ¿no? No es una tarea fácil. Es difícil. Nosotros, como ninguna otra persona, tal vez estamos también en seguros, de alguna manera. Así es, expuestos a cualquier riesgo. La reacción de ellos siempre viene cuando están consumiendo la bebida, entonces son incontrolables. De alguna manera estamos capacitados para aquel aspecto, ¿no? Y lo vamos a poder controlarlo. Vamos a sentir un poquito de gases lacrimógenos. Lo van a sentir, de lo que son los agentes químicos. Es parte de la fiesta. Es parte. No hay otra forma de poder calmar a la gente cuando ya entra en un descontrol. Ah, bueno. Muchísimas gracias, sargento. No hay por qué. Bueno, ahí charlábamos con el sargento. La seguridad también se hace presente en Macha. Los policías tienen el azote y el gas lacrimógeno. ¿Qué vamos a sufrir en el momento que, durante la tarde, la chicha, el alcohol, comience a descontrolar las comunidades? Gracias.